Bien, en este viaje relámpago por lo básico de la ética tenemos la difícil misión de pasar del siglo XIII al siglo XVIII y como dice el título de la famosa película es una misión imposible pero verdaderamente imposible sin embargo vamos a hacer lo que podamos o sea, vamos a ver un poquito de contexto ¿qué pasó entre el siglo XIII y el XVIII? bueno, muchas cosas como se podrán imaginar una de las cuestiones que ocurre en materia de historia de la filosofía occidental es que todo lo que vimos acerca de la ley natural en Santo Tomás sufre cierta decadencia no creo que por culpa de Santo Tomás por culpa de muchas circunstancias que ahora no tenemos tiempo de reseñar tengan en cuenta que el renacimiento de los siglos XV, XVI, XVII fue una circunstancia histórica que pone en Europa en muchas crisis con respecto a certezas habituales ahí se produce la caída del paradigma aristotélico-tolemaico o sea, lo que durante mucho tiempo se pensó que era el sistema astronómico correcto la emergencia de la nueva ciencia concomitante con lo anterior la caída del sacro imperio romano germánico y su disolución en monarquías religiosas ya protestantes, ya católicas y por supuesto junto con esto la decisión en el cristianismo entre catolicismo y protestantismo bueno, todo esto implica una caída de paradigmas que en el siglo XIII estaban muy firmes y entre ellos, claro las cuestiones desde el punto de vista filosófico no podían seguir igual toda la metafísica y ontología que era la base de la ley natural en Santo Tomás entra, podríamos decir una especie de crisis de imagen y uno de los autores que trata de reencaminar el tema moral una vez caída la ley natural de Santo Tomás como paradigma habitual del tema de la ética es alguien que ustedes conocen David Hume que es uno de los autores del iluminismo escocés del orden social espontáneo Smith, Hume y Ferguson una interpretación de David Hume es un peculiar utilitarismo bueno, la palabra utilitarismo puede significar muchas cosas en Hume implicaba que de alguna manera las sociedades podían ir evolucionando hacia la aceptación tácita de ciertas normas como por ejemplo la estabilidad de la propiedad y de los contratos que pudieran ser a su vez útiles al desarrollo de una sociedad comercial al desarrollo de una sociedad más pacífica de alguna manera si se quiere la dificultad de interpretación aquí es que el término utilidad está unido al tema del orden social espontáneo y por lo tanto el término utilidad acá no tiene nada que ver con una planificación con una mentalidad constructivista como diría Hayek sino al contrario es la utilidad implícita de las normas que se van descubriendo por orden espontáneo para el progreso de la sociedad sin embargo en su teoría del conocimiento Hume se muestra muy escéptico con respecto a lo que el ser humano puede conocer en última instancia y muy escéptico también con respecto al tema de la ley moral para cada individuo y en este contexto podemos introducir un poquito las preocupaciones de Immanuel Kant uno de los grandes autores del siglo XVIII de la línea del racionalismo del siglo XVIII o sea hay una corriente que yo no sé si está bien calificada así que los manuales de filosofía llaman el racionalismo clásico del siglo XVII en adelante que es con Descartes Malebranche Leibniz Spinoza un discípulo de Leibniz muy importante que se llama Christian Wolff que escribe manuales de filosofía que tienen bastante de la filosofía escolástica anterior una opinión que no puedo demostrar es que me parece que la escolástica sobrevive mejor en el racionalismo que en el empirismo pero bueno eso no vale la pena debatirlo y Kant se educa en esta tradición pero lee las críticas que Hume había hecho a la tradición escolástica que sobrevivía bastante bien en los escritos de Leibniz y de Christian Wolff y se convence de que de que esa metafísica escolástica y con escolástica quiero decir una especie de de manualización demasiado encorsetada de la filosofía que Santo Tomás había hecho en conciliación del cristianismo y el aristotelismo Kant se convence de que Hume tiene razón sin embargo si Hume tuviera razón en las críticas que hace a la escolástica entonces una ética universal objetiva válida para todos los seres humanos también cae y el utilitarismo de Hume no lo convence puede ser algo interesante que explique el progreso de la sociedad pero carece de la suficiente certeza que Kant buscaba en todos los ámbitos Kant posiblemente no sea el autor de la metafísica clásica pero sí es el autor de la certeza él lo que buscaba era un sistema seguro en materia de conocimiento y en materia de ética vamos entonces al Kant de la ética tuve la tentación de hacer un mini resumen de Kant en teoría del conocimiento antes de pasar a la ética no sé qué opinarán ahí los profesores que me están mirando con una sonrisa pícara diciendo esa es otra misión imposible pero esa otra misión imposible decidí no cumplirla o sea tuve dos misiones imposibles sintetizar la historia del siglo XIII y del siglo XVIII lo intenté fallé y la segunda que es sintetizar la teoría del conocimiento de Kant antes de pasar a su ética sencillamente ni lo intento siempre queda el diálogo y siempre tienen por supuesto el deseo de aprender que es la base de todo bien para Kant el que se dedica a filosofía moral hay dos tipos de imperativos en materia moral y esto viene de que Kant que era un muy buen conocedor de la lógica de Aristóteles él sabía perfectamente que en la lógica de Aristóteles había también dos tipos de proposiciones proposiciones categóricas por ejemplo todo ser humano es racional bueno ya sería discutible depende del día todo ser humano tiene libre albedrío ese tipo de proposiciones categóricas o por ejemplo ningún argentino quiere ser presidente ese sería un ejemplo de una proposición universal negativa o algún argentino es marciano ese sería un ejemplo de una proposición particular afirmativa pero estas estas proposiciones son diferentes a las condicionales cosa que ya se sabía desde la lógica de los megáricos y de los estoicos por ejemplo si P entonces Q como ustedes pueden ver en la proposición condicional no estoy afirmando sino que estoy condicionando la afirmación no estoy afirmando tal cosa por ejemplo Q sino que la estoy sometiendo a una condición anterior si P entonces Q por ejemplo si me regalan una sopa de frijoles estudio es el más tonto ejemplo que se me acaba de ocurrir condiciono la afirmación si tal cosa tal otra muy bien de igual modo hay dos tipos de imperativos morales uno que podríamos llamar categórico esto es no condicional por ejemplo bueno este no es un ejemplo de Kant hay algunos ejemplos que no la mayor parte de los ejemplos no son de él por suerte para él proposición categórica desde el punto de vista moral sé una buena persona fíjense no condicionada no si tal cosa entonces sé una buena persona sino que sencillamente es una especie de imperativo categórico un imperativo hipotético implica una condición por ejemplo si quieres que te nombren el alumno del mes un cuadrito entonces sé una buena persona voy a ser una persona si me nombran el alumno del mes si no me nombran el alumno del mes pues bueno lo pensaré veré qué hago proposiciones condicionales en el ámbito de la conducta ok y ustedes me van a decir bueno tiene algo bueno por los ejemplos ya se han dado cuenta en realidad puse el ejemplo para que veamos que esto sí tiene consecuencias importantes para la filosofía moral bien ¿cuáles son? estos imperativos hipotéticos Kant los considera basados en el premio y en el castigo o sea tendrían cierto margen como de infantilismo psicológico y está bien cuando uno es un niño imprevisible pulsional entonces es obvio que este tipo de imperativos categóricos funcionen portate bien y bueno y te regalo un caramelo y te llevo al cine o no te portes mal porque si no te vamos a te vamos a castigar y este tipo de cosas bueno eso revela que que con toda naturalidad el niño claro no puede ordenarse a sí mismo la práctica de la virtud no puede decirse a sí mismo con plena libertad y autonomía voy a hacer los deberes para el día siguiente sino que bueno hay que recurrir a algunos premios algunas amenazas y bueno se supone que el objetivo de la educación es que ya esas cosas no existan más bien entonces estos imperativos hipotéticos Kant no solamente los considera primitivos desde el punto de vista intelectual sino que sencillamente casi no serían morales o sea formarían parte como mucho de una moral heterónoma y aquí Kant y no quiero con esto criticar ninguno de los sentimientos religiosos que ustedes puedan tener pero Kant acá se muestra como un típico racionalista iluminista del siglo XVIII que es crítico de las religiones tradicionales porque para Kant yo no creo que sea así pero es comprensible que él lo haya visto así para Kant los diez mandamientos que se deben cumplir so pena de el castigo de no cumplirlos bueno serían un típico ejemplo de una moral heterónoma externa al ser humano a un ser humano al cual le caen esos mandamientos por encima el ser humano no sabe muy bien qué tiene que ver él con esos diez mandamientos pero mejor que los cumpla porque si no habrá un castigo terrible bueno entonces él los considera eso sería una moral heterónoma externa al sujeto en cambio en cambio el el sujeto moral la persona que está convencida de su propia moralidad que hace las cosas por sí mismo por convencimiento tiene una moral autónoma o sea el sujeto racional se dice a sí mismo su propia ley pero atención su propia ley no quiere decir ley arbitraria no es que la persona inventa su moralidad no, no no es eso sino que tiene conciencia de aquello que es conforme con su naturaleza racional y lo cumple por propia decisión ¿ok? por lo tanto si esto es así la pregunta sería bueno pero entonces ¿cuáles son los imperativos morales dignos de una moral autónoma y que por lo tanto sean imperativos categóricos ¿no? como dije antes o sea ¿cuáles son los imperativos categóricos de una moral autónoma? y la respuesta de Kant es un poco más sutil no es que haya diversos imperativos categóricos y tampoco es que haya uno que tenga un contenido específico tal que sea como un axioma del cual se derivan los demás no, no es eso sino que él busca un imperativo que sea más bien un continente de todos los demás contenidos ¿no? algo relativamente formal una forma que contenga a la materia de toda la ética si ustedes quieren decirlo así ¿ok? y eso es lo que él quiere como imperativo categórico o sea un imperativo moral básico atención que se afirme con independencia de sus consecuencias o sea el imperativo categórico debe cumplirse siempre independientemente de que me convenga o no independientemente de que tenga de que tenga consecuencias útiles o no el imperativo categórico debe cumplirse siempre ¿cuál puede ser este imperativo categórico? bueno la primera formulación es bastante compleja justamente porque porque no no es una proposición ética con una materia determinada o sea no es no matarás no robarás no desearás la computadora de tu prójimo etcétera no es eso que son ya normas morales específicas no no es eso sino que es algo que encuadre todo ello y para Kant ese imperativo categórico fundamental es obra de tal manera que tu acción sea ejemplo de ley universal o sea obra de tal manera que tu acción no pueda tener una excepción obra de tal manera que tu acción siempre deba ser la que es entonces yo no podría por ejemplo decir bien a veces voy a respetar a mi prójimo no se supone que siempre entonces mi acción sea cual fuere debe ser universal debe repetirse siempre no debe tener excepciones uno de los ejemplos favoritos de Kant ocasiona sin embargo una de las máximas dificultades porque es es algo que es sumamente difícil de cumplir siempre uno de sus ejemplos favoritos era no mentir por ejemplo bueno ok bien y un segundo imperativo categórico muy muy importante ya van a ver para toda la filosofía política de los siglos 19 y 20 es no tratarás al otro como un medio sino como un fin que quiere decir quiere decir en términos de Kant respetar y acá aparece una expresión que es típica de él y del siglo XVIII respetar la dignidad de la otra persona que quiere decir la dignidad de la otra persona no tratarla como un buen instrumento la persona que tengo al lado fíjense mírense un ratito la persona que tengo al lado nunca puede ser lo mismo nunca puede ser lo mismo que el micrófono que la cámara que la computadora ¿no? ¿qué hago con el micrófono si deja de funcionar? y lo dejo ahí y uso otro micrófono ¿y qué pasa si el micrófono deja de funcionar de un modo tal que ya no tiene arreglo? y de alguna manera comenzaría a ser parte de esas cosas que yo digo bueno listo basura listo ya no sé si los argentinos dicen ya fue ¿no? este y hay todo un tema con respecto a qué hacemos con los desechos tecnológicos pero una persona un sujeto racional nunca es eso nunca es un mero medio nunca es una cosa que se usa nunca es algo que se pueda desechar ¿no? una persona es un fin en sí mismo el fin en sí mismo es respetar su dignidad racional esto es muy importante para filosofía política se podrán imaginar Kant desde el punto de vista filosófico político aunque algunos digan que no esto que voy a decir no es la interpretación de muchos aristotélicotomistas y menos aún es la interpretación de los randianos pero hay una versión liberal clásica de Kant donde Kant sostiene que este imperativo categórico es el fundamento moral total y completo del respeto a los derechos del hombre y del ciudadano en la revolución francesa a la cual Kant llama el gran acontecimiento de la historia la revolución francesa fue para Kant el gran acontecimiento de la historia un acontecimiento tan clave que difícilmente se logre uno posterior que tenga la misma dignidad moral y la misma importancia política claro obviamente Kant no se estaba refiriendo al aspecto jacobino de la revolución francesa no se estaba refiriendo a Robespierre cortando cabezas se estaba refiriendo a los ideales morales de la revolución al respeto de los derechos del hombre contrario a eso a esa monarquía absoluta tiránica del antiguo régimen que no habría respetado esos derechos ustedes saben que esto por supuesto ha recibido muchas críticas Hayek tiene de la revolución francesa una opinión relativamente diferente pero Kant era un poquito más optimista con respecto a algo que además era relativamente contemporáneo a él bueno bien con esto yo creo que lo esencial de lo que él quiere decir desde el punto de vista de su filosofía moral está formulado en principio o sea si de esto les quedan ciertas inquietudes ciertas preguntas quiere decir que está bien es lo que hay que continuar es lo que hay que seguir haciendo la filosofía moral de Kant es una de las más difíciles precisamente porque carece de la noción de utilidad no me van a negar que una de nuestras intuiciones morales más habituales es que las cosas hay cosas que son buenas incluso hay conductas humanas que son buenas porque son útiles o sea porque son buenas para otra cosa incluso fíjense en la escolástica la escolástica tenía en claro que en las acciones humanas no había que tener meros medios meras utilidades pero la noción de fin último que vimos la vez pasada implicaba una noción de acciones humanas que eran moralmente buenas porque estaban orientadas hacia un fin último acá no no hay noción de fin último es una de las vuelvo a decir es una de las filosofías morales en ese sentido más difíciles y paradójicamente más absolutas o sea el imperativo del cumplimiento de la ley en Kant es mucho más absoluto que en las diversas reflexiones escolásticas sobre la ley natural donde había cierta elasticidad de los preceptos de la ley natural aquí no bien ahora después de Kant ¿qué ha sucedido? Kant ha dejado una una influencia tan tan profunda en la filosofía no sólo del siglo XVIII sino del XIX y XX es más a mí me parece que después de Kant somos todos post-kantianos en qué sentido en que debemos dar una respuesta al sistema filosófico de Kant o sea si no estamos de acuerdo con él tenemos que decir por qué pero no podemos ignorarlo la huella que ha dejado Kant para algunos lamentablemente yo soy un poco más optimista la huella que ha dejado Kant en la filosofía de los siglos XIX y XX es muy muy profunda a tal punto que esta clasificación de los diversos sistemas morales es típicamente post-kantiana acá perdón acá hay un error no es de ontologista sino de ontologista bueno como que las los sistemas morales después de Kant comienzan a distinguirse en consecuencialistas o sea aquellos que dicen que la moralidad de una acción tiene que ver con su finalidad con su relativa utilidad y las éticas deontologistas o sea las éticas que señalan un deber ser un imperativo categórico absoluto total y completo independiente de su utilidad y esto tiene mucho que ver con autores liberales clásicos del siglo XX que parecerían estar en una o en otra corriente yo creo que alcancé a decirles cuando veíamos el tema de lo útil en Santo Tomás que cuando Santo Tomás habla de los preceptos secundarios de la ley natural lo útil ahí forma parte de lo moral en cambio después de Kant las discusiones de la utilidad desde los neocantianos quedarían como fuera de lo moral entonces si eres moral si eres un sujeto moral eres deontologista del otro lado está el consecuencialista el consecuencialista siempre dice si yo también estoy preocupado por la moralidad de las acciones pero las juzgo por sus consecuencias y por lo tanto en el consecuencialismo la excepción a la regla a la norma está siempre latente o sea tal cosa es buena en la medida que sirva para tal otra pero en el caso de que definitivamente no entonces habría una excepción esa es la gran diferencia entre el consecuencialista y el deontologista hay un hay un experimento moral con el cual muchas veces comienzan los cursos de filosofía moral que yo se los voy a dejar planteado para que vean esto hasta qué punto puede llegar supongamos que están en un estadio de fútbol hay unas doscientas mil personas viendo el juego de fútbol y el partido y este se descubre que hay una bomba en el estadio que va a explotar dentro de diez minutos es un experimento es un experimento mental no es algo fáctico no es una historia es un experimento mental supongamos que encontramos al que puso la bomba y el único que sabe cómo desarmarla y bueno se va a producir la conversación típica de película bueno cómo desarmamos la bomba y el buen señor en cuestión dice pues no te lo voy a decir bien qué hacemos lo torturamos para que nos diga dónde está la bomba y cómo desarmarla o no no digo que me lo respondan ahora pero fíjense que fíjense la diferencia entre el consecuencialismo y el deontologismo por ejemplo yo podría decir de manera deontologista nunca torturarás a un ser humano nunca así que por lo tanto ustedes quédense tranquilos porque ninguno de ustedes va a ser torturado nunca por mí pero vamos a suponer que descubrimos que Julio César de León Barbero es el que puso la bomba entonces podría haber una excepción en ese caso no sé qué opina él pero en ese caso yo podría decir bueno a él lo vamos a torturar porque hay que salvar a las otras 200.000 personas y posiblemente muchos de ustedes me digan ok tortúralo especialmente porque me reprobó el semestre pasado bueno ok entonces ven no sé si ven el ejemplo si tienen alguna opinión después la hablamos pero en el consecuencialismo siempre hay una excepción no torturarás a nadie en general excepto que y cuidado porque esto también rige para no matarás a nadie excepto que y no robarás excepto que ok así que el consecuencialismo tiene este problema al principio parece muy mal pero cuando vamos a los ejemplos concretos vemos como que el deontologismo en la práctica es más difícil aparentemente autores que ustedes estarán estudiando como von Mises y Hayek habrían sido utilitaristas o consecuencialistas en el caso de Mises porque él lo dice porque él lo afirma él afirma ser utilitarista es un utilitarismo a su estilo que quiere decir esto que es un utilitarismo propio es una propia formulación para él lo bueno o lo malo no derivan de preceptos de la ley natural sino que y menos aún de imperativos categóricos absolutos sino que derivan de aquello que sea útil a la cooperación social claro es un utilitarismo muy singular porque no hay muchas excepciones en Mises para Fomises por ejemplo la propiedad es útil para el cálculo económico y por lo tanto es buena claro no hay muchas excepciones o sea Fomises no concibe una sociedad socialista donde en algún caso se puede hacer el cálculo económico y por lo tanto la propiedad fuera innecesaria es un utilitarismo en ese sentido de normas relativamente constantes las libertades individuales la democracia la paz social que fundamenta la democracia el libre intercambio de bienes y servicios a nivel internacional obviamente la propiedad privada todo ello está fundamentado en una filosofía de la cooperación social donde todas estas cuestiones que acabo de nombrar son útiles a la cooperación social en ese sentido Fomises sería un autor claramente utilitarista esto lo pueden leer en la acción humana y sobre todo lo pueden leer en uno de sus últimos libros teoría e historia de 1957 que creo que lo citamos la vez pasada para debatir el tema de los juicios últimos de valor y en Hayek el respeto a las libertades individuales también habría como una especie de círculo son como útiles al orden espontáneo o o se van como relacionando mutuamente o surgen del orden espontáneo el asunto es que hay una relativa utilidad en respetar la libertad individual porque de lo contrario la sociedad humana entra en un caos o sea ustedes ya saben que para Kant para Hayek perdón es al revés la planificación conduce al caos el respeto al orden espontáneo del orden social al revés conduce al progreso al desarrollo a la paz bien entonces en ese sentido habría como una especie de fundamentación utilitaria de la libertad personal entendida como ya saben cuál es la definición que él da como la ausencia de coacción arbitraria o sea el estado de derecho el rule of law bien les doy estos dos ejemplos porque son bastante pertinentes para muchas cosas que ustedes van a estudiar ahora bien yo yo sin embargo tengo una opinión relativamente diferente acerca de ellos a mí me parece es es una opinión es mi peracer no sé qué opinarán los profesores qué opinarán ustedes a mí me parece que ambos autores aunque no lo hayan dicho explícitamente tienen una especie de imperativo categórico oculto qué quiere decir esto que entre líneas ellos afirman un imperativo moral que no admite excepciones en el caso de Mises cómo lo podría llegar a explicar por un lado vuelvo a decir Fomises tiene muchas expresiones con las cuales él aparentemente seguiría siendo consecuencialista por ejemplo cuando Fomises está hablando de la libertad de precios o de los precios máximos él tiene este tipo de expresiones irónicas él dice yo no le digo al intervencionista que lo que él está haciendo está mal simplemente le digo que si él lo que quiere es que los precios sean más baratos el precio máximo le va a ocasionar la consecuencia contraria pero le dice Fomises yo no te digo si está bien o está mal yo simplemente te estoy afirmando las consecuencias de tu acción tú sabrás qué hacer es una expresión relativamente irónica es como si yo te dijera mirá yo no te digo que si controlás precios tasas de interés salarios emitís moneda como loco etcétera etcétera yo no te digo que eso esté mal simplemente te digo que vas a tener una crisis económica terrible pero tú sabrás qué hacer esas expresiones que Fomises las da con cierta ironía parecen como reforzar retroalimentar una visión consecuencialista sin embargo si ustedes leen las críticas de Fomises a la emergencia del nazismo en Omnipotent Government si ustedes leen las críticas de Fomises a el totalitarismo soviético en el socialismo van a ver que permanentemente existe allí la defensa de la civilización occidental incluso en la definición del liberalismo que aparece en la edición española de la acción humana él sostiene y definió el liberalismo como ese gran movimiento que emancipó a las masas permitió la división del trabajo respetó las libertades individuales etcétera etcétera como una especie de imperativo moral lo que quiero decir él jamás le dijo a un nazi mira si querés avanzar y destruir Europa hacelo yo simplemente te digo que no te va a ir muy bien pero nunca habló así Fomises con un nazi sencillamente dijo claramente eso es contrario a los valores de la civilización occidental no hubo allí excepción la western civilization en Fomises era una especie de imperativo categórico la western civilization en Fomises tenía valores morales absolutos la libertad individual de la western civilization y el sistema económico de la western civilization no eran meramente útiles para Aristóteles eran imperativos morales que tenían otro grado de categoría moral entonces a mí me parece que hay en Fomises un imperativo categórico oculto en el caso de Fomises respetarás siempre la western civilization no había excepciones no había excepciones en ningún momento Fomises le dijo a los nazis bueno avanza sobre Europa si te va bien te justificaremos al nazismo el nazismo no puede tener nunca consecuencias positivas porque es nazismo o sea porque violenta los valores de la civilización occidental entonces acá me parece que yo podría llegar a mostrar que hay un imperativo categórico oculto y en Hayek me parece que hay algo similar no sé qué opinarán los profesores pero no es fácil de interpretar qué quiere decir en Hayek la evolución del common law porque el common law británico hacia dónde evoluciona y evoluciona hacia un sistema jurídico que tiene cada vez más claras cuáles son las libertades individuales cuáles son las garantías individuales o sea cuando cuando juzgamos una sociedad por su evolución hacia en la filosofía social de Hayek eso es muy muy importante esta noción de evolución hacia el common law va evolucionando hacia las libertades individuales bueno ahí también podríamos formular la siguiente pregunta y eso a su vez ¿por qué es bueno? ¿qué pasa si no evolucionamos? ¿qué pasa si involucionamos? ¿si regresamos a una situación de sociedad más tribal? ¿a una sociedad más autárquica? bueno pero ahí tengamos cuidado porque algún algún partidario de esas sociedades autoritarias tribales autárquicas como como quieren ser la mayor parte de los gobiernos en todos los lugares del mundo en este momento ellos pueden decir no, no estamos involucionando estamos evolucionando porque eso es lo bueno lo malo es tu sociedad liberal de mercado perversa etcétera etcétera y a mí me parece que sencillamente de vuelta el tema de la libertad individual en Hayek es una especie de imperativo categórico oculto desde el cual él puede juzgar la evolución o no de las sociedades es algo desde lo cual él se puede colocar como en un afuera de la historia y juzgar la historia y no lo podría hacer si no fuera por una conciencia moral muy importante ok así que a mí me parece que estos autores se los podría reinterpretar de este modo bien claro viene una siguiente pregunta ¿no? estos autores a su vez así como los estoy presentando estos dos autores Mrs. Hayek son compatibles ¿no? en alguna medida con la noción de ley natural que vimos la vez pasada lo que ellos presentan tiene algún tipo de compatibilidad con la teoría de la ley natural que presentó santo Tomás y me estoy preguntando esto sabiendo perfectamente que ambos dicen que no si ustedes leen algunos párrafos en la acción humana hay severas críticas de von Mises a la doctrina tradicional de la ley natural también en teoría de historia y Hayek es un poquito más difícil de interpretar cuando Hayek elogia mucho a los escolásticos del siglo XVI parece como que está muy cerca de la teoría de la ley natural pero en el último capítulo de lo legislational perdón el último libro de lo legislational liberty en el libro 3 él dice claramente que su su filosofía del derecho está tan alejada del positivismo jurídico como de la teoría de la ley natural está o sea esa filosofía del derecho que va descubriendo evolutivamente el common law a lo largo de los siglos bueno esas son lo que ellos piensan está desde luego claro alguien me podría decir que Mrs. Hayek me podrían decir esto ¿no? ok es totalmente natural está pero pueden reírse un poco me asesoraron que este término chingón ustedes lo interpretan así como alguien insistente como alguien medio testarudo ¿no? es así o me asesoraron mal ok más o menos ok bien yo sin embargo insisto y digo de mi lado ¿no? o sea yo dialogando con ellos les diría bueno ok ustedes pueden pensar que no pero yo me voy a permitir insistir ¿no? en que por lo menos desde mi lectura desde mi lectura lo que ustedes dicen tiene algo de compatible con la tradición de la ley natural anterior ¿no? vamos al tema de Von Mises se supone que en Von Mises hay una cooperación social un libre intercambio de bienes y servicios bajo la propiedad privada de los medios de producción se supone que eso es útil para la expansión de los lazos de la cooperación social y y eso me parece que está dentro de lo que santo Tomás llamaba ley natural ¿por qué? porque en santo Tomás aquello que es útil para la sociedad está dentro de los preceptos secundarios de la ley natural lo vimos varias veces no es lo único pero es parte ¿no? o sea aquello que es conveniente para la sociabilidad humana es conveniente para la naturaleza humana y lo que es conveniente para la naturaleza humana puede formar parte de los preceptos secundarios de la ley natural por lo tanto supongamos que yo dijera bueno desde el punto de vista de los preceptos secundarios de la ley natural el socialismo absoluto no solamente es un desastre desde el punto de vista económico sino que no es del todo ético porque está eliminando un derecho fundamental que es la propiedad que es un precepto secundario de la ley natural o sea yo puedo darle al tema un enfoque más justnaturalista entonces de esta manera yo creo que se puede producir una 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 relación una lectura perdón posterior ahora del siglo XX que permita relacionar ambas perspectivas ¿no? y y el tema del orden espontáneo en Hayek me parece que también porque el orden espontáneo está como dentro de aquello que sigue a la naturaleza humana no sé si se acuerdan que la vez pasada yo había dicho que bueno necesitaría una fibra pero no importa yo había dicho que en Santo Tomás Dios es el autor del orden natural o sea Dios es el autor de la naturaleza de la cual siguen los efectos propios eso con respecto a la naturaleza física les cuento que esto es muy interesante porque la gente que le gusta la filosofía de la física comprende mejor el tema del orden espontáneo que en la parte social ¿por qué? porque en la filosofía de la física actual los procesos de autogeneración del universo son muy estudiados los procesos de autoevolución de la materia son muy habituales en filosofía de la física y en filosofía de la biología la teoría de la evolución es una teoría del orden espontáneo en biología la teoría del Big Bang es una teoría del orden espontáneo en cosmología o sea ¿cómo puede ser que espontáneamente el universo que podría haber sido una sopa caótica de átomos sueltos ¿cómo puede ser que esos átomos comiencen a relacionarse en estructuras que dan origen al universo tal cual hoy lo conocemos? esa es una teoría del orden espontáneo en física y santo Tomás podría haber dicho y eso es perfectamente compatible con la teoría del orden natural o sea ¿quién es el autor último de esa evolución espontánea? obviamente la primera causa del universo que es Dios es más volviendo a Hayek él tiene uno de los últimos artículos de Hayek que se llama la teoría de los fenómenos complejos se podría decir que el primer fenómeno complejo es leer el artículo pero independientemente de eso lo que el artículo sostiene es que las ciencias no es que se dividen tanto en naturales y sociales sino que se dividen en ciencias de fenómenos simples y fenómenos complejos las ciencias de los fenómenos complejos son justamente las ciencias de los órdenes espontáneos y él las divide en dos física por un lado filosofía social por el otro en la física y en la biología está la evolución y el Big Bang él cita la evolución como un caso de orden espontáneo en física y en el caso del orden social el ejemplo que él coloca es el mercado desde luego ustedes saben que para Hayek hay otros órdenes espontáneos el lenguaje en primer lugar el common law y tal vez la evolución espontánea del sistema político inglés de protección de las libertades individuales entonces se podría decir que en el caso humano dada esa naturaleza humana que estudió tanto la escuela escocesa dada esa naturaleza mixta que no es ni ángel ni demonio dada esa naturaleza humana la sociedad comercial esa sociedad que tiene incentivos para el comercio y por lo tanto para el desarrollo de lo que FOMIS se llamaba la cooperación social esa sociedad humana donde espontáneamente van evolucionando las normas jurídicas que a su vez permiten la evolución del mercado forma parte de un orden natural en lo humano y por lo tanto está adentro todo eso de lo que Santo Tomás hubiera llamado ley natural se hubiera él dialogado con esta parte de la filosofía política de Hayek ¿está? Finalmente finalmente ¿es compatible el imperativo categórico con la ley natural en Santo Tomás? Por supuesto acá de vuelta tanto Kant como Santo Tomás me pueden decir no nos importa lo que vos pienses pero bueno yo sigo con respecto al imperativo categórico fundamental yo creo que hay un margen de diálogo posible pero ya desde el punto de vista religioso creo que el amar al Dios y al prójimo forma parte de un imperativo categórico absoluto sin excepciones y si ustedes leen la crítica de la razón práctica de Kant van a ver como sin nombrarlo al final del libro hay un diálogo con estas normas evangélicas tengan en cuenta que en la primera etapa de su vida Kant fue protestante en la segunda etapa de su vida él nunca abandonó oficialmente su religión pero ya en la última etapa de su vida ya no cree en las religiones reveladas pero el tema del cristianismo es algo con lo cual él siempre dialogó así que me parece que con respecto al primer imperativo categórico si ustedes lo colocan dentro del cristianismo puede funcionar perfectamente pero además está el segundo el segundo es todavía mucho más compatible con el cristianismo no utilizarás nunca a nadie como un medio sino siempre como un fin ¿qué quiere decir esto? no quiere decir que no pueda haber entre nosotros contratos ¿ok? por supuesto que sí ¿no? Julio César de León me puede contratar para que le arregle los cables de electricidad de su casa ¿no? y entonces yo en ese caso soy un medio para sus fines desde luego creo que el contrato va a terminar mal porque él va a descubrir inmediatamente que mejor que yo siga hablando de Mises y no me introduzca a la electricidad de su casa ¿ok? pero esos contratos libres y voluntarios donde uno se coloca de alguna manera como un medio para el otro son moralmente buenos pero claro no un mero medio no un mero medio aún así nos debemos tratar con respetando nuestra mutua dignidad como en este caso estoy seguro de que el contrato va a terminar mal yo diría claro me conviene ¿no? que cuando Julio César descubra que yo soy un inútil absoluto al respecto bueno que por lo menos no me corten pedacitos y no me tire el río en todo caso me dirá you are fired ¿no? bueno ok bien está pero no me puede matar no me puede deshacer ¿ok? bien pero hecha esta aclaración respetar al otro siempre como fin y no como medio significa nunca tratarlo como un mero medio nunca tratarlo como una cosa que se tira nunca tratarlo como un animal o como un instrumento físico que se desecha ¿no? ¿por qué? justamente porque si hay derechos es porque hay dignidad humana precisamente porque hay dignidad humana es que el ser humano tiene una categoría ontológica superior a todos los demás seres vivientes y por lo tanto debe ser tratado conforme a esa categoría moral ¿está? y ahí viene el segundo imperativo categórico de Kant que a mí me parece totalmente compatible con la teoría de la ley natural ¿no? claro y ustedes me van a decir ahora una objeción muy habitual pero ¿qué pasa con el criminal absoluto? bueno justamente están en una casa de estudios que se llama la casa de la libertad y si hay algo uno de los frutos más impresionantes de la evolución del common law y del estado del derecho es el debido proceso el criminal tiene derecho al debido proceso tiene derecho a una acusación a un juicio a un abogado defensor ustedes van a decir no, no, no bueno pero si esto no es estado de derecho entonces ¿qué es? o sea si hay algo clave que diferencia la evolución del estado de derecho de otras sociedades es este tratamiento del criminal o sea donde tampoco él pierde su condición de humano ¿ok? yo sé que esto les es difícil este cuanto más criminal es alguien más difícil es pensar esto por ejemplo supongamos que la clase siguiera hasta las nueve y media de la noche este bueno ustedes me querrían matar tienen una opción mucho más fácil levantarse a irse desde luego ¿no? bueno pero pensándolo fríamente la dignidad de la persona no es una dignidad atención con esto con esto la dignidad de toda persona no es una dignidad que venga de su comportamiento bueno no es que si te comportas bien moralmente entonces te respetaremos como humano pero si te comportas mal entonces te trataremos ¿no? como como una basura miserable y desechable no, no es eso el punto la dignidad humana es ontológica es del propio ser humano como tal con independencia de su comportamiento específico y por lo tanto aún en el caso de que hayamos incurrido en una acción penada por el código penal en una acción hecho al debido proceso ¿ok? y se los digo bueno y se los digo porque vengo de un país en que determinado momento se olvidaron absolutamente del debido proceso y las consecuencias fueron terribles aunque si soy coherente no debo juzgar eso por las consecuencias sino porque estuvo mal en sí mismo ¿ok? en sí mismo bien así que a mí me parece que Kant tiene posibilidades de diálogo con la ley la tradición de la ley natural de Santo Tomás aunque por supuesto hay tomistas que opinan que no y hay kantianos que opinan que no desde luego por algo estas cosas están abiertas al diálogo ¿está? ¿está? ¿está?